Y comenzando con toda la información en esta edición día miércoles, tenemos que informarles que comenzó la veda de pesca deportiva. Así lo manifestó desde Flora y Fauna, seccional Monte Caseros, Adrián Moratorio. Una época de veda, veda digamos total. Así que yo les pido por favor a la ciudadanía de Monte Casero que se abstenga en estos momentos a todo tipo de pesca deportiva. Que seamos conscientes de que la veda hay que respetarla. Y que también sean conscientes de que este es un trabajo que yo tengo que, digamos, cumplirlo. Así que será así. Este fin de semana salimos de operativo con el inspector González y con la prefectura argentina que siempre nos está acompañando la prefectura de Monte Caseros Corrientes. Y bueno, hemos procedido a hacer diferentes tipos de actas. Y bueno, nos hemos encontrado con una serie de infracciones como sin carné, pescando en época de veda. Imagínense ustedes que todo eso lleva justamente a secuestros de las artes de pesca, secuestros de todo tipo, ¿no? Se puede llegar. Pero bueno, en ese momento se secuestran. Si uno sale con el carné y estamos en veda, se le secuestra el carné. Y las infracciones justamente son un poco más elevadas si no tiene carné. Porque estamos, no tener carné en época de veda. Bueno, les diría que tengan mucho cuidado porque yo estuve, ya el fin de semana pasado, también estuvimos no en Monte Caseros, estuvimos en Mocoretá, en la ruta 14 con la Gendarmería. Yo terminé de hacer el operativo acá el día sábado y estuve hasta las 12 de la noche también en Gendarmería, ya en diferentes puestos, porque no es que estamos solamente en un lugar, a veces hasta en la ruta 129 también. Así que también para los de caza, sepan que estamos en veda, se puede cazar chancho salvaje y el ciervo axis, ¿no? Carpincho no se puede cazar, no se puede sacar, no se puede cazar, digamos, carpincho. ¿Usted considera que los infractores son por falta de conocimiento? Yo creo que los infractores tienen que ver mucho con una mala conciencia a veces de que viene heredada de hace mucho tiempo atrás, cuando justamente no hacía falta el carné de caza y de pesca. Yo tengo 500 carné hoy en vigencia de cazadores y pescadores, el departamento de Montecasero, 500 carné, hay mucha gente que ya está entrando en esa conciencia, hay algunos que no quieren entrar. O sea, tu pregunta es, tiene que ver fundamentalmente a la mala predisposición de las personas, porque ya todos saben que existe la oficina de recursos naturales, de fauna y flora, que está en la cuadra de la policía. Todo el mundo sabe. O sea, que yo atribuyo a la mala información, o sea, yo el 10%, el 90% es que realmente no se quiere, digamos, colaborar. Adrián, en este recorrido que han realizado en forma mancomunada con Prefectura, ¿han tenido resultados, por un lado, llamándolo positivo, pero poco deseables? Sí, resultados positivos desde el punto de vista que, bueno, que los inspectores salen y, bueno, hacen actas. Pero para mí, si yo estoy haciendo, estoy hablando con ustedes, es justamente porque trato de informar para que no hayan que hacer actas. O sea, a mí no me gusta hacer actas. Por eso estoy tratando de que esto llegue a, digamos, conocimiento de toda la gente de, digamos, Montecasero. El fin es no hacer actas. Yo, por ejemplo, el sábado estuve recorriendo la costa de Montecasero con la moto, parando cada uno que estaba pescando desde costa. Se puede pescar. O sea, lo único que está permitido en la veda es pescar de costa. Pero se puede pescar de costa con carne. Bueno, el 90% de la gente que pesca de costa no tiene carne. Creen que puede. Y no es así. Y les dije a cada uno que pasen por acá el día lunes. No vino nadie. No vino nadie. O sea, la gente no quiere entender. Yo sé con quiénes hablé. O sea, ahora, ¿cómo procedo la segunda vez? Ya es otro procedimiento que hago. Justamente eso le iba a preguntar. ¿Cuál es la rigidez de las multas? Si son susceptibles al diálogo en sentido de que pueda haber perdón por parte de la autoridad, en este caso, que son ustedes. ¿Cómo se aplica el reglamento? Bueno, yo, por ejemplo, yo tengo mucha consideración con la gente que está pescando, pescadores de subsistencia, que necesitan a veces para subsistir, como bien dice la palabra. Ahora, tengo mucha amplitud con los padres que están pescando con sus hijitos menores, que uno ve que es una pesca familiar porque realmente salió con el mojarrero, por supuesto. Ahora, yo sé quienes están pescando en la cachuera o que están pescando en otras partes del río para sacar el dorado. Yo tengo conocimiento de eso. Bueno, quiero hacerles entender también que soy permisivo la primera vez. O sea, la segunda vez ya actúo de otra manera porque creo que no me están haciendo caso o creen que no va a ser así. Las actas que hicimos el sábado van a andar aproximadamente cada acta rondando los 300 litros de Nasta Super con la multa. Saquen ustedes la cuenta y se van a dar cuenta de cuánto estamos hablando. Y eso, claro, hay mucha gente, no me ha pasado mucha gente de que estoy yo acá en la función, se han pagado todas las multas prácticamente. Muy pocas no se han pagado. Y yo sé quiénes son los que no pagaron. Bueno, eso te ha dado un trámite judicial algún día le va a caer el embargo de algo seguramente. Porque llega con una cédula judicial, después sigue su etapa, lleva su tiempo. Por supuesto que no puede pescar más. En el caso que se le retira el carné, que no puede pescar más porque no paga la multa, se le hace otra multa más, vamos a suponer que lo encontramos otra vez en infracción, y bueno, ya se procede a otro tipo de secuestro, hasta se puede secuestrar la embarcación. por supuesto que no puede pescar más. Gracias por ver el video.